Para mí el Día de la Mujer es muy importante porque yo fui muy resistida en la época que empezó el fútbol femenino, avalado por la de fútbol en 1991, donde era una sociedad muy machista, resistida totalmente. Si yo entrenaba era un problema, si yo dirigía era un problema, o sea que lo que yo estoy viviendo ahora es muy bonito porque el fútbol femenino se está reflejado con resultados. Yo siempre jugué fútbol y uno lo tiene que haber jugado para poderlo enseñar, me parece que es lo ideal, pero siempre me trataron mal, me parecía que no era el trato que uno merecía, pero tenía un gran apoyo que era mi familia, entonces mi familia tuvo que ver mucho en lo que yo soy ahora, por encima de muchas cosas porque como les dijo, como les digo, fue muy resistida ante la sociedad, se reían de nosotros en esa época porque jugábamos fútbol, no nos creían, pero los resultados fueron grandes porque ganamos cinco títulos a nivel nacional. A todas las mujeres en nuestro día, porque me parece que somos grandes en su proyección, en su liderazgo y porque resistimos a muchas cosas, a muchas cosas en el pasado, lo que ahora se ve reflejado en unos buenos medios de comunicación porque nos han apoyado a que el fútbol femenino siga adelante y feliz día para todas, deportistas, mujeres, madres de familia, cabezas de hogar, que celebremos un excelente día.